Aún añorando, éramos esos tiempos en los que éramos libres, en los que nuestras salas eran nuestro modo de escape de la rutina, en los que la música se convertía en parte fundamental de nuestras vidas y todo se resumía en una frase, amor por la música. Por eso, desde Somos DJs de Alicante, hemos preparado para ti este festival. ¡Bienvenidos al Remember DJs de Alicante! Hoy, te haremos recordar tus mejores momentos en las pistas de baile. Reviviremos juntos esos míticos temas que hoy llamamos Remember y disfrutaremos de unas sesiones sin igual. Hoy, todos somos DJs de Alicante y tú lo vas a sentir. ¡Bienvenidos al Remember DJs de Alicante! ¡Bienvenidos al Remember DJs de Alicante! ¡Bienvenidos al Remember DJs de Alicante! Gracias por ver el video. 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 Pipa pipa, vamos a animar el domingo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esto es una pregunta, ¿se me oye en plan pitufo o no se me oye en plan pitufo la voz? Para saber si el plugin está actuando o no está actuando. ¡Gracias! 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 Un clásico del desaparecido Robert Mayer. ¡Gracias! Este te lo dedico a ti que está ahí arriba. que es una estrella más en el cielo y nos has dejado un legado muy grande y muy importante que es la música trance, tus temazos. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡A todo! ¡Es la mentira! ¡A todo! 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 Gracias por ver el video. En cabina, Second DJ. 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 Vamos, que estamos a domingo, comentando el domingo. Mari, hazte a la idea que mañana es el lunes, pero hoy hay que disfrutar el domingo. The night I'm going to be the night I'm going to be the night I needed you almost. By Christ, the long damn is you. And I'm going to be the night 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 I'm going to be ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!